Bueno, la universidad tiene 12 doctorados, que están principalmente en disciplinas científicas y de alto nivel de investigación, como, a ver, los más antiguos, filosofía, antropología, pero también derecho. Hay doctorados en el área de estudios andinos, en varios aspectos, como historia, antropología, pero también hay doctorados científicos, en matemáticas, en física. Y uno de los más interesantes, porque no hay muchos, en el Perú en general, en el Perú no hay muchos doctorados, es el de ingeniería, que por supuesto abarca un amplio rango de ingenierías en que uno no se puede doctorar. Bueno, la lista completa no tengo porque decirse la tengo al dedillo, pero la característica general es que en estos campos tenemos profesores e investigadores que se encuentran en plena producción, en producción de investigación y publicación, y por esa razón pueden orientar a otros científicos a desarrollarse como investigadores, y en eso consiste el doctorado. El doctorado es un proceso formal por el que se acredita a una persona como investigador. No se trata de llevar unos cursos. Puede haber un aspecto lectivo, un aspecto presencial en clases y todo en un doctorado, pero eso es complementario. Lo principal es acompañar el desarrollo del candidato a un doctor a lo largo de su primera gran investigación científica. Bueno, lo que formalmente se llama la maestría resume esto, pero lo principal es el contenido, no solo la formalidad. Se trata de que esta persona tenga ya habilidad y conocimiento de los métodos de la investigación en su campo. Es decir, que esté en condiciones de plantear una investigación, asociarse a un grupo de investigación y sostener con buenas razones una tesis que renueva o incrementa el saber. Mientras que en el nivel anterior de posgrado, en maestría, se trata de sostener una tesis, sí, sí, también, pero esa tesis no tiene por qué ser un aporte completamente novedoso. Puede consistir en la especificación así monográfica del estado del saber en un determinado campo. Entonces, la tesis de maestría da prueba de que la persona se encuentra en el estado del saber. Es decir, eso sí, no puede haber algo así como una tesis de maestría de validez local, así como tampoco hay conocimientos que sean válidos porque sean personales. Esas son las opiniones. Opiniones puede haber muchas, pero en la universidad, para discutir entre nosotros profesionalmente, las opiniones no son lo que valen. Lo que valen son las tesis que pueden apoyarse en buenas razones, para plantearse de validez general. Entonces, en la maestría, lo importante es dar cuenta, dar razón del estado actual del saber alrededor de algún determinado punto. Por eso no hay que, digamos, sobreestimar o agigantar el tema de la tesis de maestría. Sobre esa base, para ingresar al doctorado, hay que haber activado eso además como un proyecto de investigación. No hay ingreso al doctorado sin proyecto de investigación. Entonces, podemos decir que en el doctorado no tenemos alumnos. Esa expresión es muy chica. Además, a mí no me gusta, porque ¿saben qué significa alumnos en latín? Son los a-lumine, los que no tienen luces, los que carecen de luces, no están sin luces. Entonces, vienen acá a que los iluminemos o algo así. Es una expresión antigua. Estudiantes es mucho mejor. Bueno, estudiantes de doctorado, yo diría mejor estudiosos. Los candidatos a doctor son estudiosos, son investigadores en la fase inicial. Y en verdad comparten el mismo medio de trabajo con sus profesores investigadores. Bueno, el doctorado es la máxima calificación que da la universidad, no solo esta, que da la universidad en el mundo. Y suele exigirse el doctorado para asumir también las más grandes responsabilidades de gobierno de las universidades. Eso primero. Pero en general el doctorado habilita para organizar la investigación. A ver, por ejemplo, la persona que evalúa, escoge quiénes van a ser los evaluadores de proyectos científicos que va a financiar el Perú a través de Concitec. Por supuesto que esa persona que evalúa y escoge evaluadores, tiene que ser doctor. Es decir, un país necesita una estructura de doctores para funcionar en todo su aspecto científico. Tanto el teórico como el aplicado. A ver, por ejemplo, un ingeniero hace su tesis. Es un caso, una construcción, un tema monográfico determinado. Pero sustenta ante alguien. Estos que son en su jurado tienen que tener ese mismo título o superior. Y para organizar todo el plan de estudios es importante tener a la cabeza investigadores de carrera. Eso se documenta, se formaliza en la universidad con el título de doctor. O sea que, quien quiera desempeñarse principalmente en la vida profesional, en la práctica, como se dice, como practitioner, en inglés, posiblemente pueda arreglarse sin doctorado. Pero el doctorado vincula a la persona principalmente ya de por vida a la vida académica y científica. O sea, más se perfila para la vida académica. Claro, sí, sí, por supuesto. Y sin embargo, le repito, los cargos más altos, tanto en la función pública como en la misma universidad, presuponen doctorado. Nuestros doctores participan regularmente en reuniones internacionales en que aportan sus propias investigaciones. Algunos de ellos son invitados a hacer estadías de investigación. Estas estadías son algunas las más breves de uno o dos meses, o si no, de un año. Por ejemplo, dice la CANEPA, nuestra coordinadora de antropología, directora de la maestría en antropología, antropología visual, para ser más preciso, se despide de nosotros por un año, porque ha recibido la beca Humboldt, que es una de las más importantes que hay en el mundo para investigación. Se va a Alemania. Por decirle un caso, que lo tengo aquí al lado, pero podría sacar una lista. ¿Pero reciben ese tipo de invitaciones o becas? Sí, es que tienen que estar activos. Como la ciencia no es local, ni es nacional, ciencia nacional es una expresión un poco rara, entonces es muy importante la movilidad. Una vez un diplomático me dijo que lo que le gustaba de su trabajo es que, bueno, no se gana, pero se viaja. Era una broma, ¿no? Pues yo podría decir lo mismo de nuestros doctores. No se van a llenar de plata con eso. Ah, no, aunque quién sabe, cuando se hace un gran descubrimiento o algo así, ¿no? Pero se viaja. Y se viaja también hacia las zonas de investigación y de trabajo, ¿no? Por ejemplo, un caso bastante notorio en los últimos meses es el de Krzysztof Makovsky, con su descubrimiento en Guaral de una huaca conocidísima que contenía un tesoro desconocidísimo, ¿no? El descubrimiento de esa gran cripta, principalmente con momias de mujeres, ¿no? Ha sido un evento mundial, se ha hecho en cooperación, por supuesto, con universidades europeas, precisamente en la Universidad de Polonia, y ha supuesto múltiples viajes. Muchos científicos extranjeros han venido acá, él ha ido allá. Finalmente, hasta la célebre National Geographic ha celebrado el descubrimiento. Este es el nivel de trabajo de los doctores. Bueno, tenemos una línea oficial de financiamiento, una línea de la universidad, que se llaman las becas Huiracocha. Los doctorandos se comprometen a hacer en un tiempo razonable la tesis. Actualmente son más de una docena, en otro momento han sido más. No se trata de que haya tal cantidad de becas ofrecidas. Es importante que se presenten los proyectos y los casos, ¿no? Tiene la forma de concurso. También tenemos, digamos, trabajos de doctorado internacionales. Por ejemplo, el joven doctor Levi del Águila se doctoró doblemente, por la Católica y por la Universidad de Barcelona. En estos comienzos del año pasado. En su caso, para el momento de la sustentación, vinieron los profesores catalanes. Pero un año antes hemos tenido un alumno peruano que se ha doctorado en la Sorbonne, en París, en filosofía. Y hemos viajado dos peruanos allá para ser miembros del jurado. La otra parte eran los franceses. Entonces, también tenemos eso. Y eso, por supuesto, también tiene otra estructura de financiación. Pero, en general, en el Perú, tenemos mucho por crecer y por recorrer en financiación de doctorado. La tradición internacional es que el doctorando está a tiempo completo y tiene su actividad financiada por un medio científico, académico, que tiene recursos. Y en el Perú recién estamos avanzando en esta dirección con el apoyo principalmente de CONCITEC. No hemos recibido hasta ahora financiación para doctorados por parte de CONCITEC, sí abundante para maestrías. Buena parte de la financiación para estudiantes de maestría que da CONCITEC en el Perú se ha reunido en esta universidad, simplemente por razones académicas. Puede pasar eso también perfectamente con los doctorados. Se trata de organizarse. Primero, que busque no tanto el sitio, la universidad en que piensa hacerlo, como la persona que va a ser su asesor o el equipo, el grupo de investigadores. Porque los centros de estudio donde se puede hacer un doctorado no son fuertes en todo por igual. Tienen sus grandes momentos además en ciertos temas. Entonces es normal que quien quiera hacer una carrera de estudioso y hacer el doctorado, busque, ahora con internet es mucho más fácil, a los científicos, los investigadores que le interesan personalmente y que lo haga de forma internacional también. Le diría que se presente de inmediato, lo posible personalmente, a esos profesores, que los busque personalmente. Porque además aquí entre nosotros siempre es imponente para un científico que alguien venga a buscarlo de muy lejos, apoyado solo en haber leído sus publicaciones y en sus propios trabajos. O sea, esas son las buenas razones que deberían hacer que todas las puertas se abran y todas las brechas se puedan atravesar, se le da un puente sobre todas. Porque lo que manda aquí es la unión de fuerzas de investigación. Así que, que sin temor avance a buscar a esos científicos con los que quiere trabajar y ponga por delante, por supuesto, un concepto. Un concepto, una exposición de máximo cuatro páginas, en que se refiera con toda claridad al estado actual de la investigación y defina su propio trabajo en relación con ese estado actual. ¿Se puede ser alumno libre en cursos de post-brava? Bueno, teóricamente sí, hay que asumir los costos económicos, pero los cursos de post-grado no son para cualquiera, quiero decir, no son para aprender cosas que en general son útiles, como quien dice, me voy a meter a un curso sobre un tema que posiblemente me interese, pero del que no sé nada. No, así no es. En verdad, desde la maestría, estos estudios, los estudios de post-grado, no están centrados en transmitir información, sino en asesorar al alumno en el propio desarrollo de su trabajo de investigación. Así que no es para venir a enterarse un doctorado, para venir a enterarse de qué será eso. Es para una persona que ya tiene una posición en el asunto, ya tiene un completo control y conocimiento de los métodos y está a punto de empezar una investigación seria que quiere acreditar como doctorado. Si ya estuviera, y si ya lo hubiera empezado. Claro, yo lo empecé y lo dejé, y nuevamente quiero retomar. En eso mucho cuidado, porque los estudios de post-grado en general no se pueden descomponer en cursos. No es que uno ya probó una parte y le falta hacer aquella, y que la que ya probó se la lleva en el bolsillo como su propiedad. No, es un proceso que debe ser continuo. Durante ese proceso se asesora, se potencia, el desarrollo científico de una persona, un tipo de experiencia. Es como preparar un concierto. El músico practica, ensaya en sus fechas, y un día viene la hora del concierto y hay que tocar. Si hace una interrupción y vuelve dos años después, por supuesto que se perdió todo lo anterior. Así que esta posibilidad de reservarse un doctorado a medio de hacer, irse y volver, no es muy plausible. Esto es el asunto, ¿no? Porque claro, unos meses no matan a nadie, pero un año ya suena grave. Un año ya suena... No, 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 eso no puede ser así. ¿Usted recomendaría que mejor no? Si piensan que se ha seguido. Ah, sí, sí, no tenemos sobre eso un procedimiento preestablecido, porque no puede ser frecuente. En verdad sería una lástima que alguien tuviera que interrumpir un proceso de doctorado empezado. Es una pérdida. Sí, tienen ese nombre estos grupos de créditos que representan actividades de asesoría. Pero el proceso en su conjunto puede hacerse en tres años. Puede que dure más. En el doctorado no se trata de hacerlo en tiempo récord, ¿no? Porque es siempre para un país, cada doctorado es un evento científico importante. Su resultado debe ser la publicación de un libro, o por lo menos de un artículo científico en un medio internacional muy calificado. El contenido de cada doctorado suele presentarse en un solo artículo científico. Pueden obtenerse incluso varios de una tesis, por los trabajos complementarios. Pero ya se imagina, para un país como el Perú, producir un auténtico, un genuino doctor es un avance nacional. Eso no es algo que una persona que no se ha propuesto protagonizar el desarrollo de la ciencia en su país pueda ser de paso, por ejemplo, mientras está dedicado a otra cosa. Así no es eso.